A esta hora, chocolate, dulce de leche o fruta. En ese orden. En ese orden. Alfajores, es la fiesta del alfajor que se celebra todos los años en Mar de Ajó. A ver, estuvimos allí. 15.000 personas pasaron en tres días por la tercera fiesta del alfajor llevada a cabo en Mar de Ajó. Como municipio turístico que somos, esta tercera fiesta del alfajor, del partido de la costa, es muy importante. Se ha logrado algo que es fundamental, la unión de todos los fabricantes de alfajores de nuestro partido. Y se ha dado esta fiesta, que es algo que se hace en vacaciones de invierno, que es para brindarle al turista que viene en verano, en distintas épocas del año, que conozca nuestros productos, hay obsequios, sorteos. Y es una manera de promocionar algo que es muy importante, una golosina muy argentina, que en realidad tiene un consumo muy alto. Son seis millones de alfajores que se consumen en el país diariamente. En la feria expusieron nueve de los 72 productores de una industria que produce la segunda golosina en consumo del país. Así que para nosotros esta es una de las empresas locales que queremos apoyar y que son de familias tradicionales y que de alguna manera estamos trabajando desde la Secretaría de Producción y el municipio para proteger este tipo de actividad local. Ha superado nuestras expectativas y bueno, acá en la costa es un ícono el alfajor costero. Como en otros lados tiene otros productos, bueno, en el partido de la costa venís y te llevas un alfajor costero, que es a diferencia de los alfajores que tenemos muchos y muy buenos de otras empresas, pero estos son artesanales, no tienen conservantes, son alfajores que tienen una tradición familiar, que se hacen con mucha pasión, con mucho cariño, por eso el eslogan que tenemos pasión por lo que hacemos. El distrito alfajorero del partido de la costa va de San Clemente del Tuyú a Mar de Ajó. Bueno, el alfajor gigante lo hicimos entre cuatro personas y lo fuimos haciendo con las mismas tapas de los alfajores, fuimos poniendo las tapas, una base de tapa, dulce, tapa, dulce, así hasta llegar a cinco capas de galletita con obviamente dulce de leche. Venimos con la familia a pasar un ratito, lindo, está todo muy lindo, lindo, sí, sí, sí. ¿Cómo la pasan los chicos bien? Bien, 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 pero piden alfajores a lo loco, a lo loco. ¿Y hay lugar para jugar, no? Hay lugar para jugar afuera, tiene la parte de globología, está bueno, la verdad que está bueno. ¿Te gustó? ¿La estás pasando bien? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Los alfajores y el chocolate. Y vas a volver, vas a volver para comer más, te lo vas a comer todos.